Buenas tardes y bienvenido a los medios de comunicación otra vez por cubrir nuestras ruedas de prensa. Hoy nos encontramos aquí miembros de la candidatura del Partido Popular para presentar diferentes propuestas de nuestro programa electoral como venimos haciendo en días anteriores. Y hoy concretamente vamos a presentar las propuestas que tenemos en turismo, empleo y agricultura. Yo voy a comenzar con las propuestas de turismo y luego daré paso a mi compañero Andrés con empleo y finalmente cerrará David con agricultura. Para hablar de turismo, nuestro programa electoral lo hemos centrado principalmente en dos bloques. Por una parte el turismo de Navidad y por otra parte el turismo que recibimos durante el resto de años, cuyo principal objetivo desde el Partido Popular es conseguir la desestacionalización del turismo. Esto quiere decir que RUTE tiene que conseguir el turista durante todo el año y no solo para la campaña de Navidad, aunque obviamente en la campaña de Navidad recibimos y seguiremos recibiendo muchas más visitas que el resto del año. En torno a la desestacionalización del turismo, el Partido Popular tiene varias propuestas muy concretas que son las siguientes. Queremos recuperar el turismo en torno al embalse de Inaja, la parte que pertenece a RUTE. Todo esto es la zona del embarcadero del pantano que como muchos ruteños y vecinos del poblado pueden ver está muy deteriorado y muy abandonado. Queremos potenciar la marca de RUTE en primavera. Ahora mismo estamos en una época y llevamos varios años que los patios de RUTE y de la provincia están en pleno apogeo y concretamente aquí en RUTE siempre conseguimos premios. En este caso hemos conseguido el primero y el segundo y desde aquí damos la enhorabuena a los premiados y queremos seguir potenciando la marca RUTE en primavera para que la gente venga a visitarnos en esta época del año potenciando también las cruces de mayo junto con la fiesta de la Virgen de la Cabeza. Por tanto sería el mayo cordobés que todo el mundo conoce a nivel español, pues nosotros trasladamos un poco la idea a RUTE y potenciar el turismo durante todo el mes de mayo. Queremos potenciar también el turismo de naturaleza. Tenemos una sierra que es envidiable en toda la comarca y queremos potenciarla haciendo senderos y creando rutas senderistas y rutas de turismo para que la gente pueda venir a hacer turismo también y turismo deportivo. Queremos potenciar también turismo rural. Tenemos el paraje de Lanchar que está abandonado y que muchos de los vecinos de RUTE nos dicen que es una pena y que sería importante que recuperemos este entorno. Nosotros queremos recuperar Lanchar para poder seguir haciendo turismo rural en esta zona y esto también sería una buena forma de desestacionalizar el turismo para que la gente pudiera, por ejemplo, venir un fin de semana a hacer rutas senderistas, quedarse, por ejemplo, por la zona de Lanchar y pasar un fin de semana entero en RUTE, con lo que también aumentarían las prenoctaciones y favoreceríamos tanto al turismo como a los diferentes comercios y hostelería del municipio ruteño. También queremos iniciar los trámites para que el carnaval de RUTE sea una fiesta de interés turístico andaluz. Y, por supuesto, para conseguir todo esto tenemos que embellecer y mantener RUTE limpio porque somos muy insistentes con este tema, pero es que no podemos querer ser municipio turístico andaluz y tener RUTE en el estado que lo tenemos en la mayoría de las ocasiones con basura, con la ronda en el estado de deterioro que lo tenemos y queremos embellecer las principales vías para que el turista cuando llegue a RUTE se lleve una buena imagen. En cuanto al turismo de Navidad, el otro día tuvimos una reunión con el sector, desde aquí le damos las gracias por invitarnos a reunirnos con ellos y ellos lo que más nos exigían era que querían pequeños detalles pero que no querían grandes obras faraónicas, simplemente mantener y cuidar el entorno de RUTE y pequeños detalles para que el turismo en Navidad siguiera progresando. Nosotros propusimos una cosa que a ellos les gustó mucho y es el parque temático de la Navidad que se implantaría en el Paseo del Fresno con unas casetas todas cuidadas, todas de la misma forma. Habíamos pensado casetas de madera y donde allí los diferentes puestos de RUTE pudieran poner todos los productos que ellos decidieran vender ahí. Queremos hacer también unos itinerarios peatonales. Esto es un proyecto bastante ambicioso cuyo fin a nosotros nos gustaría que la gente pudiera ir andando desde RUTE hasta Los Galleros. Ya sabemos que en Navidad la gente cruza por la carretera y es muy peligroso pues nosotros queremos intentar que la gente pueda ir andando desde el freno hasta Los Galleros pasando por las principales vías de RUTE y no tener que andar y cruzar por la carretera. Reforzaremos los puntos de información turística en Navidad. No solo es la caseta que se suele poner en el Paseo del Freno sino que en diferentes puntos del pueblo pues haya puntos de información por si hay gente que quiere venir ese día a visitar la campaña de Navidad y le apetece por ejemplo ver alguna iglesia o entrar a algún bar a degustar algún producto típico de RUTE pues que ellos tengan diferentes puntos de información y puedan acceder a los mismos en varias partes de RUTE. Fomentaremos también el turismo y la campaña de Navidad en diferentes congresos y ferias poniendo si hace falta a una persona, a un embajador que se encargue de fomentar y de patrocinar RUTE en las diferentes ferias y congresos que haya y por supuesto haremos un plan de limpieza y de tráfico especial para los días de la campaña de Navidad. Es algo que nos han exigido desde los empresarios turísticos hasta los hosteleros porque RUTE todos sabemos que tiene problemas con los vehículos y con el tráfico durante esta semana y durante estos meses de campaña y nosotros queremos hacer un plan especial tanto de limpieza como de tráfico y por supuesto intentaremos solucionar el problema de aparcamiento que hay durante estos meses sobre todo en la zona del barrio Alto y del Freno. Y bueno, por supuesto seguiremos trabajando junto con la Junta de Andalucía para que RUTE sea declarado de interés turístico andaluz y haciendo bastante hincapié, como ya he dicho, en mantener RUTE limpio, en embellecer las calles y en cuidar los pequeños detalles que al final es lo que a nosotros nos decían el otro día los empresarios que no hacen falta grandes cosas, simplemente dedicación y vocación de ayuda a los empresarios y conseguir pues todos que RUTE sea municipio turístico andaluz. Ah, bueno y por supuesto que me dejamos una cosa atrás que es muy importante, hay que planificar la campaña de Navidad no un mes antes, sino planificar la campaña de Navidad antes de verano para que también con los servicios estos que hemos puesto que haremos, planes especiales de tráfico y de limpieza, se puedan coordinar diferentes áreas del ayuntamiento para que una vez empezada la campaña, pues todo esté en orden y esté a punto para cuando empiecen a llegar los turistas a partir de la segunda quincena de octubre. Y por mi parte nada más, os dejo con mi compañero Andrés. Hola, buenas tardes. En mi caso voy a hablar sobre las propuestas que el Partido Popular tiene para RUTE en empleo. Creemos que un pilar fundamental dentro de estas propuestas para empleo y en general de todo nuestro programa electoral es la ampliación del polígono industrial. Somos conscientes que después de ocho años de parálisis total, pues comienza a verse la luz, pero tenemos que agilizar todos los trámites posibles para que las empresas que están en RUTE no tengan que buscar en las localidades vecinas naves para ampliar su actividad. También creemos que es necesario crear nuevas naves viveros para que los emprendedores que hay en RUTE no vayan igualmente a localidades como Inaja, Lucena, a buscar ese primer empujón que se le pueda desde el ayuntamiento de RUTE y que sería tan necesario para RUTE y que redundaría también de cara al caso tan acuciante que tenemos en RUTE de la despoblación. Hay que tener en cuenta que cuantas más empresas tengamos, más personas se quedarán en RUTE y más posibilidades de desarrollo encontrarán en nuestro municipio. Un punto también importante dentro de nuestro programa en empleo sería crear una bolsa de trabajo con unos criterios objetivos y transparentes. Una bolsa de trabajo que aúne a todos los vecinos, a la que todos los vecinos puedan acceder y que de una vez por todas tenga una transparencia que sea latente y que el pueblo de RUTE así lo perciba. También creemos que es imprescindible crear itinerarios abiertos, como ha dicho mi compañera Carmen, no solo para los meses del turismo navideño, sino en general buscar itinerarios que pasen por el centro comercial o sea abiertos de nuestra localidad, buscando precisamente potenciar estos comercios de cercanía y que en muchas ocasiones se ven olvidados, en este caso, por el ayuntamiento. Tenemos también que intentar buscar talleres de empleo enfocados a los empresarios de la localidad. Dentro de nuestro programa creemos que es necesario que esos talleres de empleo vuelvan a RUTE, como hace bastantes años que no lo hay, pero siempre buscando que su finalidad sea poder incorporar a todas las personas que realicen dichos talleres en empresas de nuestra localidad y así seguir fomentando la no despoblación de la gente joven, de los valores seguros que tenemos en nuestra localidad, porque hay muchos jóvenes preparados, personas que no quieren irse de nuestra localidad y que al ver que no hay empleo se van. Bueno, reduciremos, y esto sí es muy importante, las trabas administrativas para que cualquier emprendedor pueda conseguir abrir su negocio en un plazo máximo de 30 días. Las trabas administrativas que a día de hoy en RUTE hacen también que muchos empresarios, tras la dejadez o la desidia o, al fin y al cabo, la espera continuada de trámites burocráticos, deciden irse a localidades vecinas, lo cual es una gran pena. Somos conscientes que hay muchos empresarios que tienen dentro de sus pequeñas empresas a varios trabajadores y que se han tenido que ir, en este caso, a localidades vecinas como Inaja, por la facilidad que se les da, o a Cabra o a Lucena, por la facilidad que se les da para emprender en esos casos. Es imprescindible agilizar esos trámites y nos comprometemos, y nuestro programa está, que en menos de 30 días cualquier emprendedor tendrá todos sus trámites burocráticos resueltos para que pueda comenzar su actividad lo antes posible. También queremos bonificar a las empresas, a todas las empresas de RUTE, que cuenten con personas trabajando dentro de sus instalaciones empadronadas en RUTE. Seguimos apostando también por la no huida de talento de nuestra localidad, por la no despoblación, y creemos que bonificar a todos los empresarios que cuenten con RUTEños empadronados en nuestra localidad es una manera también de potenciar el trabajo dentro de nuestra localidad y aminorar la tasa de desempleo. También hemos trasladado en nuestro programa una queja o una duda, como se les quiera llamar, de los bares y de los locales de ocio de cara a la modificación de la ordenanza de veladoras y de terrazas. Es algo que es necesario, hemos visto como en la última legislatura se ha ido modificando esta ordenanza y creemos que hay que hacerla más justa para que todos trabajen en igualdad de condiciones. Por último, queremos apostar por una creación de empleo en torno a actividades que se desarrollan en el embalse de Inaja. El embalse de Inaja es que tan cerca tenemos, que es un punto fuerte de toda nuestra zona, de nuestra zona de la subbética y que en los últimos años solo se ve explotado por la localidad vecina de Inaja. Tenemos que apostar por ese embalse que está a escasos 10 kilómetros de nuestra localidad y que para ello vemos necesario crear talleres de empleo también enfocados a que los jóvenes, en este caso, y personas de mediana edad puedan desarrollar su función laboral dentro de este embalse de Inaja. Todos sabemos que el embalse de Inaja tiene previsto un desarrollo turístico importante en los próximos años y creemos necesario que hay que anticiparse a ese empleo que se necesitará en los próximos años, formando a gente para que estén preparados y que no tengamos que buscar gente que no sea de nuestra comarca y de nuestra zona. Sin más, os doy paso a nuestro candidato, a David, que nos hablará de las propuestas de agricultura, algo tan importante en nuestra localidad y un pilar básico también, al igual que el sector industrial. Muchas gracias, Andrés, y a mi compañera Carmen. Como veis, estamos desarrollando más de 190 propuestas que tenemos en nuestro programa y hoy ha tocado turismo, que lo ha hecho muy bien Carmen, ha desarrollado la ambición y la ilusión que tenemos por la apuesta por el turismo. Y con mi compañero Andrés, pues el empleo es fundamental, aunque sabemos que aquí la tasa no es tan baja de desempleo, pero sí hay que apostar por nuestros empresarios y por seguir que los jóvenes no se tengan que marchar a otros pueblos y sean emprendedores en nuestro pueblo, se queden aquí a vivir para conseguir que la despoblación se vaya a menos. Bueno, pues a mí me toca el tema de agricultura. Como agricultor que soy, lo he dicho en varias ocasiones, pues es una de las grandes apuestas y sobre todo es uno de los pilares fundamentales en nuestro pueblo, los agricultores. La agricultura es fundamental aquí porque la mayoría vivimos de la agricultura, aparte del sector tan importante como he dicho antes, que es de los empresarios. Bueno, pues la Consejería de Agricultura dependerá directamente desde la alcaldía, o sea, la llevaré yo personalmente. Promoveremos cursos y talleres formativos para los nuevos agricultores, para que los jóvenes agricultores puedan continuar con las tierras de sus padres, abuelos, que muchas veces tienen que arrendarlas porque no han tenido la oportunidad o de aprender o estar ahí y gestionar ellos mismos sus propias tierras. Apostaremos por estos jóvenes para que puedan ser jóvenes agricultores y luchar sobre todo por el tema de nuestra agricultura, nuestro campo, que yo creo que es una lucha que tenemos todos, sobre todo, vivimos del campo y lo que queremos cada día es mejorar más y sacar el mejor rendimiento y luchar por nuestros aceites, que es lo que hay que hacer, que ahora mismo no es la mejor situación, pero lo vamos a hacer desde nuestro equipo. Crearemos también, cuando tengamos ya la famosa depuradora, que ya lo he dicho, una comunidad de regantes. Eso nos puede ayudar mucho para nuestros agricultores. Apostaremos también por aumentar por un depósito de agua más y en el nacimiento crearemos otro depósito. Haciendo el puerta a puerta nos lo demandan allí los agricultores, tanto de Zambra y del nacimiento, y nosotros apostaremos por otro depósito de agua para que nuestros agricultores puedan llenar allí sus cubas y no tengan que trasladarse a RUTE. También promoveremos la colaboración tanto con la Guardia Civil como la guardería que ha habido los agentes rurales para que haya menos robos. Este año realmente ha habido ya menos robos en la temporada de la aceituna. Es un objetivo que nosotros vamos a impulsar todavía aún más para erradicarlos totalmente. Y sobre todo, y ya termino con el tema de apostaremos el arreglo de caminos, nuestros agricultores necesitan tener sus caminos arreglados para que cuando en temporada de la aceituna puedan sacar su aceituna y no tengan que a veces hasta algunos tienen que dar una vuelta de 6 o 7 kilómetros porque por donde tiene que pasar no está arreglado. Hay unos arrolladeros grandes y esa es nuestra apuesta para que nuestros agricultores puedan acceder a sus parcelas y a sus fincas fáciles. Bueno, y para terminar, quiero agradeceros a los medios de comunicación como cada vez que os hemos llamado y sobre todo decirle al pueblo de RUTE, lo dije ayer y cada vez que tengo oportunidad lo voy a decir, tenemos una oportunidad única, tenemos la oportunidad de hacer RUTE que sea un pueblo mejor, donde la gente quiera vivir en RUTE, eso es lo que tenemos que conseguir. Y entre este equipo de personas que nos presentamos del Partido Popular, con David Ruiz a la cabeza, y vosotros, los ruteños, lo vamos a conseguir porque nosotros amamos RUTE y vosotros queréis lo mejor para vuestro pueblo. A partir del 26 de mayo, os pido el voto para el Partido Popular y juntos vamos a conseguir que RUTE sea el mejor pueblo de la provincia de Córdoba. Muchas gracias.